Música Quisiera entender que ya no me quieres Tengo que olvidarte, que si nada es igual Quiero tener tu dinero, si apenas ayer me dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No sé de qué no llego a tu vida y te sientes intranquila Y es por eso que no quieres mi amor Que no llego a tu vida y te sientes intranquila Pero cómo te olvidó Sabía saber lo que dijiste Que no tengo fe en mi vida Que solo es un mal momento Que te amo, pasarás y dar Igual, igual, igual No querés ser igual Todos enamorados, te quiero No querés ser igual No querés ser igual